Buenos días Celia, bienvenida a estas entrevistas de Alilo. Me gustaría presentarte un poquito y decir que eres responsable del área de biodiversidad en una de las ONGs medioambientales con mayor impacto, Greenpeace, una persona comprometida con la justicia social, la ecología y que creo que tu amor por los océanos también te ha llevado un poco a sumergirte en una de las cosas más peligrosas que es la moda y a darnos alternativas para un consumo más responsable y un futuro mejor. Bienvenida. Pues muchas gracias, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitar a Greenpeace para poder contar y charlar un ratito sobre la moda y la fast fashion, a ver qué impactos tiene y cómo podemos mejorarla. Claro, me gustaría recordar un poquito la campaña que lanzasteis en 2016, que creo que fue todo un éxito, The Talks My Fashion, y cómo habéis seguido investigando la toxicidad en la moda. Con vuestro último informe, creo, si no me equivoco, de Shane, sacando todos los trapos sucios. ¿Qué conclusiones sacasteis y por qué Shane? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues os cuento un poco también de dónde sale The Talks My Fashion. The Talks My Fashion es mucho anterior, o sea, viene incluso de antes de 2016 y viene un poco por nuestros compañeros de Asia, de Greenpeace Asia, que dijeron, oye, que es que aquí tenemos una contaminación muy grande producida por la industria textil, ¿no? Y de ahí surgió un poco la idea de The Talks My Fashion no era tanto luchar contra la industria de la fast fashion, sino que lo que queríamos era denunciar la contaminación de los ríos de Asia. De ahí la industria de la moda empezó a quedarse con la frase, los ríos de Asia tienen el color de la moda en Europa. Y de ahí surgió también toda la campaña en la que además se hablaba de un convenio europeo, ¿no? De una normativa europea en la que se estimaba y se regulaban los productos tóxicos que tenía o que podía haber en la ropa, que hasta ese momento no estaba regulado si esos productos se producían, como este es el caso, ¿no? En Asia, que pasaba cuando se importaban. Después de esta campaña y esta regulación, pues muchas de las marcas se comprometieron a quitar todos esos productos tóxicos que ya estaban en la ropa, ¿vale? Y se comprometieron a quitarlos cuando los hacían y los producen para importarlos en Europa. Sin embargo, pese a tener esta normativa vigente y estar con la normativa totalmente vigente dentro de la Unión Europea, una de las cosas que hemos detectado en los últimos años es shame, ¿no? Ha aparecido este gran monstruo de la ultra fast fashion que ha copiado, pero a la enésima potencia, a sus mayores competidores, convirtiéndose en el ultra fast fashion, produciendo mucho más rápido que el competidor que producía más rápido, que hasta ese momento era Inditex, que hacía producciones en tres meses y en el caso de shame las hacen menos de una semana. Una semana desde el diseño hasta el producto final, ¿no? Con las consecuencias ambientales que eso tiene. Sospechábamos por la calidad de la ropa, por cómo tocábamos la ropa y el tacto que tenía y que podía haber productos tóxicos que estaban prohibidos en Europa. Y por eso el año pasado compramos varias prendas en más de nueve países, a través de online, en una tienda pop-up de estas que pone shame, creo que fue en Berlín, y las analizamos que en un laboratorio, que nos analizaron, perdón, los compuestos químicos y de ahí detectamos que efectivamente tenían compuestos químicos que están prohibidos en Europa por ley y que estaban siendo importados y que son, pues muchos de ellos nos pueden producir, bueno, pues disruptores endocrinos, nos pueden dar alergias, no son, muchos de ellos son metales pesados que pueden tener relación con cánceres. Es decir, que al final, shame, se estaba saltando toda la normativa europea porque al final es un poco lo que hace la fast fashion, que es producir a la enésima potencia muy rápido en condiciones laborales y sociales, casi de esclavitud, contaminando y destruyendo el planeta y evidentemente para hacer todo eso a esos precios tienes que saltarte cualquier normativa. Juancio Norma, desde luego han llegado a niveles que ya sobrepasan, de hecho, bueno, otra, lanzando otra de las preguntas que te querría hacer, ahora nos encontramos en una época en la que viene el consumo ya elevado a la enésima potencia con Black Friday, Navidades y estas campañas además no se cortan un pelo y siguen incitando a comprar, comprar y comprar. Desde Greenpeace también estos días soléis sacar eslogans y campañas activistas que son muy llamativas y sí que nos invitan a pensar. Tito aquí algunos como hecho para tirar, te queda bien, al planeta no. Realmente somos conscientes, está habiendo un cambio y sobre todo me gustaría también que nos contaras un poco, ya nos estabas diciendo que cómo puede afectar a nuestra piel la toxicidad, cómo afecta también al planeta y qué alternativas podemos, están en nuestras manos. Pues no creo que, o sea, respondiendo a todas tus preguntas, por empezar por la primera, te diría que no somos conscientes y que sí. Sí que es verdad que hay un movimiento cada vez mayor de gente, que de personas consumidoras que tienden a buscar moda sostenible, que compran de segunda mano, de hecho la segunda mano se está empezando a poner de moda, no solo para grandes eventos, sino para tu día a día, ya hay otras alternativas, ya hay gente que, bueno, pues que está un poco ahí, pero sí que es verdad que tenemos tanto porcentaje de gente, bueno, quizá minoritario, ¿no? Pero sí que hay un interés, pero es verdad que la gente creo que no es consciente de las consecuencias ambientales y sociales que produce la fast fashion, también porque al final la fast fashion juega con el marketing, ¿no? Entonces es muy difícil no sentirte atraída por todos esos brilli brillis que ponen para Nochevieja, es muy difícil no sentirte atraída por no llevar el último top que están llevando todas las influencers y que todo el mundo quiere llevar, aunque en realidad te dure dos milisegundos porque la calidad es pésima, ¿no? Entonces al final luchar contra algo que además el estatus te da como un estatus social de voy moderna, soy guapa, soy guapo, ¿no? O sea, es un estatus pues es muy difícil y eso hay que unirlo a y es que además me vale cuatro duros, entonces claro, pues es como muy fácil, entonces al final hay una lucha ahí entre las consecuencias ambientales y que realmente te están diciendo que lo que necesitas para ser feliz es ir a la moda y eso no es así. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, a la población dividida entre aquellos que yo creo que sí que quieren un cambio y aquellos que realmente pues no son capaces de ver ese cambio. Creo que es muy difícil ver las consecuencias ambientales y sociales que tiene la fast fashion. Deciros que es la segunda industria más contaminante por los gases de efecto invernadero, es un genera un 10% de los gases de efecto invernadero, la industria general en sí de la fast fashion y que contamina un 20% de las aguas dulces que tenemos en el planeta. Para poner datos así, deciros que hacer un pantalón vaquero nuevo cuesta 7500 litros de agua, que es la misma cantidad de agua que usa una persona durante siete años para vivir. Es decir, es una barbaridad, pero no somos conscientes porque eso no lo estamos viendo en las etiquetas. También es verdad que luego la industria de la fast fashion tiene, y ahí me voy al lecho para tirar, tiene un hándicap muy grande que es toda la parte de toda la industria que se produce, toda la basura que genera, por hacer un símil. Creo que igual sí que somos más conscientes de que los plásticos contaminan. Otra cosa ya es lo que hagamos en nuestra casa, en nuestro día a día. Pero creo que todas las personas saben que los plásticos contaminan. Hay que reducir los plásticos. Reciclar los plásticos es bien, pero si los puedo reutilizar o eliminar es mejor. Creo que ese mensaje ya ha calado. Pues en la moda es lo mismo. Y ese mensaje no ha calado. Nos ha calado el mensaje de toda la ropa que no quieres, échala en una bolsa y tírala a un contenedor. Ya hemos visto últimamente las imágenes del desierto de Atacama. Hace poco en la sexta ha salido un informe sobre cómo está vendiéndose esa ropa en gana. Entonces, al final no es la solución. Por el otro lado, están las plataformas de segunda mano, que serían una alternativa. Pero claro, evidentemente al final lo que está pasando es que la industria de la moda no está tomando medidas reales. Lo que hace es seguir produciendo a niveles exponenciales, contaminando, generando el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la segunda industria más contaminante, pero siguen produciendo. Y se quedan ancladas en ese reciclaje, en ese, bueno, pues es que yo voy a poner una línea, un lineal que representa muy poquito de mi marca, claro. Un poquito sostenible y entonces se quedan atascadas ahí. Y claro, evidentemente eso no sirve para luchar contra la contaminación que produce esa industria. Claro, ¿y crees que se les podría exigir a los gobiernos quizás que hicieran algo con todo esto y que frenaran la producción? O que quizás en esas etiquetas que hablábamos, que antes únicamente veíamos las condiciones de cuidado, pudiese aparecer también los litros que se gastan. ¿Algún indicador que nos hiciera reflexionar? Ah, yo, o sea, por supuesto que sí, cuanta más información podamos tener de un producto final y de una industria, mejor. No sé yo, las industrias lo que opinarían de poner esa información. Es más, ese etiquetado creo que yo lo metería no solo en la moda, sino por ejemplo en la carne, ¿no? ¿Cuánto ha consumido esta carne o este aguacate? ¿Cuán cansado ha venido aquí? Es decir, ¿cuánto agua ha consumido y cuántos kilómetros se ha hecho desde su producción? Entonces, eso debería estar en todos los sitios. Pero volviendo a la moda. Sí, eso sería ideal. Pero no sé si es ahora mismo realista. Es verdad que ahora cada vez hay más normativas y podríamos fijarnos en dos. Una es una ley, una normativa, que tiene un nombre rimbombante, pero vamos al tema de lo que trabaja, que está luchando contra el greenwashing. Y de hecho ya ha habido multas, aunque la normativa no está establecida, ya ha habido multas en Europa, por ejemplo, a Decathlon, creo, sí, a Decathlon y a H&M, porque los productos que ellos llamaban como, bueno, algunos Consius, otros, pues, tenían una norma así, sostenible, realmente no eran sostenibles y estaban haciendo un greenwashing total. Con lo cual, que esa normativa salga a la luz, afectará a industrias como la Testí y, evidentemente, ayudará a las personas consumidoras a entender si esto es sostenible o no, porque si no es muy difícil como consumidor poder tomar decisiones. Luego, tenemos también la ley, la conocida ley de plásticos, ¿vale?, de plásticos de un solo uso que se traspuso al Estado español, que se llama la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se traspuso en 2021, y obliga a todos los municipios para 2025 a recoger los residuos textiles, por separado, porque hoy en día se pueden recoger por separado o no. Aunque vemos algunos contenedores, las ciudades, los municipios no están obligados a ello. Eso va a hacer que veamos cada vez más contenedores para echar nuestra ropa. Y es positivo separar esa ropa, pero lo que debería más de focalizar esa ley es que esos productos se puedan reutilizar. De hecho, les obliga a los municipios a reutilizar el 55% de esos residuos textiles para 2025. El problema es que, como la calidad de la ropa es tan pésima, muchas de ellas tienen mezcla de fibras, tipo poliéster y algodón, poliéster y no sé qué, ahí ya no soy yo tan experta en las mezclas, pero hay muchas mezclas, reutilizar o separar esas fibras es muy difícil. Y imposible. Y luego, claro, la calidad es tan baja que yo no puedo reutilizar un producto que cuando le voy a dar otra forma, otro uso, o incluso un uso industrial, se me deshace, con lo cual, claro, no lo puedo reutilizar. Lo raro de esa normativa es que no implique más a las industrias, porque la única implicación que hay para las industrias es lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor, que por decirlo de alguna manera es la cosa que tú has generado, en este caso tu textil, es tu responsabilidad, no la del cliente, cuando se acaba su vida útil. ¿Qué están haciendo ahí las empresas y la industria de la fast fashion? Pues quedarse ancladas en el reciclaje, que como ya hablábamos en el tema de plástico, bueno, es la solución. Porque, claro, al final lo que hacen es, no es una economía circular, es una economía lineal. Yo produzo una cosa, yo, y cuando se muere o se acaba su vida útil, la reciclo. Pero reciclarla es, yo la meto en un contenedor y ya veremos otra persona. Claro, acabará en el desierto de Atacama, en Ghana o contaminada en un bercedero. Entonces, esa es la historia, que al final tendría que haber una ley que le diga a la industria de fast fashion que tiene que reducir su producción a la mitad, que tiene que hacerse sostenible, que tienen que hacer productos duraderos y que tienen que poner una verdadera economía circular en la que, si yo entrase en una tienda, no de fast fashion, pero si yo entrase en una tienda, tuviera la posibilidad de reparar el producto que les he comprado, reparar el pantalón, de reparar el zapato, de intercambiar con otras clientas o clientes y de poder tener una segunda mano, es decir, que yo pudiera comprar cosas de segunda mano en una propia tienda, cosa que acercaría todas estas alternativas mucho más a la gente en general. Esta última parte me ha encantado, un poco de optimismo y sí que creo que el futuro de la moda tiene que ir hacia ahí. Sería precioso poder ir a una tienda y seguir ese ciclo interminable que nos comentabas. Así que yo creo que nos vamos a quedar con esta luz para cerrar la entrevista y también decir que en la página de Greenpeace se puede leer este informe detenidamente sobre Shane y tú sueles publicar asiduamente también muchas alternativas que nos dan un poco de optimismo y consejos. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu fuerza, por tu impulso y nos seguimos la pista por Greenpeace. Claro que sí. Muchas gracias a vosotras y nada, animar a la gente a usar lo que ya tienen en su armario mucho para darle una vida más útil y así no contaminar el planeta. Así es. Nos vemos. Nos vemos.